¡Hola! ¡Muy buenos días! Esperando a que se encuentre muy bien, estamos en una de las heridas de esta corte. Iremos rumbo a San Felipe los Asati. Como ven, en la parte de atrás de mí hay una mariposa que le hicieron a representación de las mariposas monarcas. ¡Vengan, síganme! Vengo caminando por las vías del tren, un antiguo camino para llegar a San Felipe los Asati. Ahora, estamos en un lugar conocido como la culpa del gato. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con toda esta información podemos llegar a la conclusión por qué antes era un panteón, porque había elementos que reflejaban la vida y la muerte. ¡Suscríbete al canal! El templo de la Candelaria de San Felipe es una joya histórica. Por sus pinturas hechas a mano, que se encuentran en su interior, las cuales fueron pintadas por los indígenas del lugar. También se ha hecho un relato de madera del siglo XVII estilo barroco. El templo fue construido por los franciscanos, los monumentos prehispánicos de la región. Fueron datados con piedra de otros monumentos que date el periodo virreinal. ¡Venga! ¡Vamos a seguir! También podemos observar cuatro imágenes de los evangelistas de la asunción en la pastora. También se pueden observar tres pinturas de a la izquierda, Dios Hijo. Al centro, Dios Padre. Y a la derecha, Dios Espíritu Santo. Mi vestimenta es de aquella mujer llamada Adelita, que luchó por nuestra patria. No olvides dejarme tu like, suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Estás al tanto porque estaré subiendo videos cada semana. Y no olvides escribir en los comentarios de qué lugar quieres que te hable de mi hermoso municipio de Zitáforo. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!